¿Por qué tengo derecho a suicidarme? ¿Por qué Jaime Torres Bodet se hizo un disparo en la sien? ¿Por qué no pude obtener el grado de doctor en ciencias? ¿Por qué soy un poeta de segunda clase? ¿Por qué padezco una enfermedad crónico-degenerativa? ¿Por qué mi piel está hecha de tristezas? ¿Por qué hice búsquedas en Internet con la frase How commit suicide? ¿Por qué se me da la gana? ¿Por qué hoy es 24 de octubre? ¿Por qué me conmueven la vida y la voz que María Calas? ¿Por qué estoy sumamente agotado? ¿Por qué padezco de insomnio y dolor de cabeza? ¿Por qué tengo dinero para comprar esa vieja pistola? ¿Por qué yo soy Dios? ¿Por qué veo en los espejos el reflejo de mi muerte? ¿Por qué yo soy Dios? Gracias.